He empezado hablando de lo que va a suponer el capítulo 1. Me siento profundamente orgullosa de este Gobierno que ha consignado un incremento en la partida presupuestaria del capítulo 1 del 6,2%. Y esto supone un incremento de más de 313 millones de euros. Por supuesto, será la señora subsecretaria quien detallará la gestión de las políticas de personal y retributivas.